Así es como acaba la Marina Mexicana con el tráfico de tres toneladas de cocaína. Gracias a esta rápida operación de descenso vertical por una cuerda desde un helicóptero pudieron asegurar 74 paquetes de droga. La embarcación navegaba a 136 kilómetros de la costa, al este de Mahahual, en Quintan Roo. La alta velocidad y los movimientos extraños del barco llamaron la atención de las patrullas de vigilancia que rápidamente desplegaron todo el operativo e iniciaron la persecución aérea y marítima. Participó un helicóptero Mi-17, una aeronave Persuader y varios efectivos de infantería de la Marina. Según las autoridades se ha detenido a tres sospechosos en la operación.